Existen muchas maneras de cómo cerró una historia en una serie, pero de la manera en que cerró la tercera temporada de Elite, eso sí que nos va a dar mucho de qué hablar en este video. Vamos. Sé que nunca podré reparar todo el daño que he hecho. Espera, algún día... ¿Podrás perdonarme? Jamás. Y como están, seguidores de Hablemos de Cine, mi nombre es Daniel Nakache y hoy nos toca hablar de una de las series españolas del momento, que hace unos días atrás lanzó su tercera temporada y ya está haciendo revolución en Netflix. Sí, estamos hablando de la tercera temporada de Elite o Elite, como prefieran decirles. Recuerden que este video va a constar en dos momentos. El primer momento va a ser sin spoilers, por si no viste la serie, acá te la voy a recomendar o desacreditar. Y si ya viste la serie, vamos a poder hablar de todo lo que pasó en serio durante toda la temporada. Ahora sí, vamos a darle. Y ahora sí, después de muchos meses de espera, la plataforma de Netflix lanzó la tercera y última temporada de la serie Elite, retomando desde donde había dejado su segunda temporada con todos o casi todos los personajes que habíamos visto en las temporadas anteriores. ¿Y por qué digo última? Capaz muchos de ustedes ya saben, pero Netflix confirmó que Elite va a tener una cuarta y una quinta temporada justamente cuando se estaba grabando la tercera. Pero entonces, ¿por qué la tercera y la última? El director de esta serie confirmó que después de esta temporada, todo el reparto que veníamos viendo, o sea, todos los actores que estuvieron en la primera o segunda temporada, no van a estar más en la cuarta. Y en la cuarta y la quinta veríamos un elenco nuevo, con misterios nuevos y muchos problemas por resolver. Como muchos ya saben, el director confirmó que esta temporada va a ser la última en donde terminaremos de ver todo este misterio con Marín, el asesino y todo eso. Y por eso es que la cuarta y la quinta será una nueva temporada, por así decirlo, con nuevos personajes, nuevos problemas y capaz alguna otra cosa que quedará pendiente de la tercera temporada. Ahora volviendo a la serie en sí, déjenme decirles que yo la verdad esperaba muchísimo esta tercera temporada. Fui muy fan de la primera temporada, fui muy fan de la segunda temporada y sentía que esta era una de esas series que capítulo a capítulo, temporada tras temporada, crecía cada vez más. Y nos iba a dar una tercera temporada que iba a ser una locura y más porque el director había dicho que este iba a ser el cierre. Entonces digo, me encantó la primera temporada, me encantó la segunda temporada, la tercera tiene que ser una locura. Y bueno, ahora sí que ya la vi les puedo dar mi opinión de lo que me pareció toda la serie. Y voy a empezar con lo más, más, más general, que es si fue mi temporada favorita. Y la verdad es que no, no fue mi temporada favorita. Me gustó mucho, me gustó bastante, pero creo que la primera sigue siendo mi favorita. Aunque yo ya me venía a venir que era muy difícil superar la primera temporada. Y no fue mi temporada favorita porque considero que la primera tuvo un mejor desarrollo de los personajes, tuvo personajes más interesantes. La historia me atrapó más, había mucho más suspenso, había mucho más tensión en las cosas que estaban pasando. Y la verdad es que yo la primera la disfruté un poco más que la tercera, pero no quiere decir que la tercera no me haya gustado. Es más, me gustó bastante. Y ahora comenzando por la historia, por la trama de la serie, yo la verdad la disfruté bastante. Se me hizo muy entretenida, la sentí muy intensa, eso sí. Como que capítulo a capítulo yo necesitaba ver más, terminaba uno, necesitaba ver otro porque estaba muy enganchado la verdad. Me gustaba mucho el hecho de cómo fueron contando la historia. Que sin spoilers, pero como que te la cuentan un poco de adelante para atrás. Y eso está bueno, como que te sitúan en el presente. Y después te van con todo el pasado, que yo la verdad lo considero bastante bien. Aunque es una idea que ya vimos en muchas series. Pero me gustó bastante y más por el hecho de que se enfocó mucho en el personaje de Polo. Que yo la verdad lo considero un personaje bastante interesante en las anteriores temporadas. Y que ahora se enfoque en él y en todos sus fantasmas de lo que lo persiguen. De él, a ver, asesinó a Marina y que todos estén atrás de él como culpándolo y queriéndolo meter preso. La verdad que me interesó bastante porque te muestra mucho el lado de él que no conocíamos como. Que en serio le está arrepentido y que te muestra el lado más humano de él. Y eso fue lo que más rescató la serie, que me gustó muchísimo. Y antes de hablar de los personajes principales de la serie. Me quiero detener a los personajes nuevos de esta serie. Que creo que fueron solo dos, que fueron Gerai y Malik. Que en mi opinión la verdad fueron muy flojos. No le aportaron nada interesante. Fueron más personajes de relleno que pusieron para tapar los huecos. Que dejaron Marina, Nano, Christian. A comparación de la segunda. Que en la segunda metieron a Cayetana que fue un personaje que gustó mucho. Como también el personaje de Valerio. Que fueron dos personajes que se metieron y quedaron. A diferencia de lo que pasó con Malik y Gerai. Que fueron dos personajes medio vacíos. Que sí tuvieron un par de escenas interesantes. Pero la verdad no sirvieron mucho para temorada. Y solo complementaron un poco a los personajes principales. Pero hasta ahí. Y ahora sigo viendo los personajes principales. Yo creo que la verdad todos o casi todos me encantaron de vuelta. Samu, Carla, Guzmán, Valerio, Rebeca. Todos la verdad que estuvieron muy buenos. Las historias que les armaron nuevamente a estos personajes me encantaron. Como que quería saber qué problemática cada uno estaba teniendo todo el tiempo. Y cómo la resolvían. Como que terminaba de ver una escena de Samuel con Rebeca. Con un tema de ellos. Y como que me metí en otra crea la de Cayetana. Y como dale también quiero saber esa historia. Y la verdad que me gustó mucho. Porque a cada personaje le dieron la importancia que ese personaje merecía. Era así más o menos sin spoilers. Le conté todo. Le conté que me parecieron los personajes. Los personajes nuevos. La historia. Y me falta lo que es la resolución de la serie. Que es el final. Que en mi opinión yo creo que es un final que está bien. Es un final justo. Como que cada personaje termina de una buena manera. Pero lo sentí un poco sencillo. Como que fueron algo básico. O sea tiene que terminar así. Porque creo que a nadie no le va a degustar. Y va a terminar bien. Pero yo creo que podrían haber jugado será un poco más. Porque si esta va a ser la última temporada. Que vamos a ver el final de estos personajes. Y no lo vamos a ver la cuarta y la quinta. Como que te quedás con ganado un poco más en ver algo nuevo. Como que terminás ahí. Y fue como un sabor medio amargo. Un amargo dulce. Que no sé cómo. Agridulce. No me salió la palabra. Como que terminás. Y decís. Bueno. Terminó bien. Pero no ves nada más de estos personajes. Como que termina así. Como. Che. Necesito ver más de estos personajes. Y así fue mi sensación cuando terminé. La verdad que como que. Para no aparecer una cuarta y una quinta temporada. Yo la verdad que los voy a examinar bastante. Y este final como que me gustó. Pero podría haber sido mucho mejor. Y ahora sí. Si viste la serie. Quedate en el video. Porque voy a hablar todo. Con spoilers de todas las cosas que he pasado en la serie. Y si no la viste. Te recomiendo que lo saques. Porque voy a contar temas muy muy delicados y fuertes que he pasado en la serie. Arranquemos por lo primero. Lo primero que voy a destacar. Es que me gustó la forma de contar la historia de atrás para adelante. Que en el primer capítulo. Como todos ya vieron. Te aparece polo muerto. Y te cuenta la historia desde el presente. Pero en el pasado. Como que cada vez que van sucediendo los sucedos. Son en el pasado. Hasta llegar al presente. Y yo la verdad me gustó. Porque como que ya desde ahí. Me meto en una historia principal. Y esa historia principal es. ¿Quién carajo mató a Apolo? Que es bueno. Parecía lo que vimos en la primera temporada con Marina. Que saben que le funcionaba la fórmula. Entonces la repiten. Pero la verdad que me gustó. La parte porque soy de esas personas. Que hay un asesinato en el primer capítulo. Y todos los capítulos necesito saber quién lo mató. Entonces como que Netflix en esta temporada. Te va tipo mostrando como que capaz es uno. Como que capaz es otro. Y eso es peor para alguien que le gusta la serie. Es porque dice. Bueno es este. A los 10 minutos. No. Era este. Cuestión yo al final de la serie. Nunca me imaginé que le había matado a Lu. Yo pensé que lo había matado. No sé. Carla o Cayetana. Tipo por venganza. Pero Lu nunca me lo hubiese imaginado. Y la verdad me sorprendió al final. Porque fue tipo. What the fuck. ¿Fue Lu en serio? Y lo que es los personajes principales. Como dije en la primera parte. Me gustó que cada uno tenga su problemática diferente. Y la verdad que cada una de esas problemáticas. Y situaciones conflictivas que tenían. Eran bastante interesantes. Como Samuel con el tema de su familia. Que quería ayudarla. Pero tuvo que vender a la familia de Rebeca. Para salvarla con las drogas. Guzmán. Que todavía seguía con el embrosio de Marina. Y bueno quería desmascarar a Polo. Que eso fue lo más común. Después Ander con el tema del cáncer. La verdad me sorprendió bastante. Era como. What? Tiene cáncer? ¿Cómo va a seguir en la temporada? ¿Va a vivir? Eso también me llamó la atención. Después obvio todo lo de Rebeca. Con su familia. Que dudaba de Samu. De su amor. Pero quiero resaltar una. Que fue la de Carla. Que la verdad fue medio rara. Como que Carla en la segunda temporada. Fue potencia. Y la primera también. Pero la segunda como que tuvo mucho carácter. El personaje. Y fue de lo mejor. Y esta tercera temporada. Como que quedó un poco relegada. Por todo este tema que tuvo. Bueno. Que tenía que prostituirse. Por la familia. Para que esté en una situación mejor económica. Como que la verdad. No la sentí tan fuerte esa historia. Lo que si el personaje de Carla. Me gustó. Como que ella lo hacía. Por sus convicciones. Por ayudar a la familia. Y como que. Por eso caen las drogas. Sus conflictos. Y todo eso. Y la verdad. Eso si lo rescato. Pero todo lo que es esa trama. De que le dejaron un poco relegada. Con todos los personajes. Y solo estaba ella. En su mundo. Con Gerai. Eso fue un poco raro. Y ahora si entramos en lo que es. El último capítulo de la temporada. Seguramente muchos de ustedes. Querían ver. Cuál era mi opinión al respecto. Y la verdad. Les voy a decir. Que lo que fue todo el capítulo. La verdad. Me gustó mucho. Me gustó mucho el tema. De que Polo ya se canse. De estar yendo un lado para el otro. Sin poder decir la verdad. Y que esa culpa que tiene adentro. Lo consuma. Y bueno. Que va con Guzmán. Que le dice que él fue. Que primero le admite a las madres. Que él había sido. Como esto es el lado más humano de él. Como que en muchas series. Viste. El que se manda la cagada. De arreglar ese error. Y después lo que pasa. Que muestran a Lou matándolo. Que nunca me hubiese imaginado. Y la verdad que me gustó. Porque es eso. Un personaje que nunca. Te hubieses imaginado. Que podría haber matado a Polo. Y eso la verdad lo destaco. Y después todo lo que fue eso. De que cada uno iba culpando al otro. Que se metieron en ese plan. Para que nunca sepa que es Lou. Pero lo que fue el final. El final de la serie. Es lo que a mí me deja dudas. Porque si esta va a ser la última temporada. En donde vamos a ver estos personajes. Agri dulce. Fue un final justo. Merecido para todos. Como que cada uno termina bien. Pero como que si entonces se la jugaron poco. Podrían haber mostrado algo más. Como capaz nuevos personajes. Que terminen ahí en la censina. Diciendo. Uh esto va a ser el futuro. Que vamos a ver. Como que me interesa verlo. Pero bueno. Esa es mi opinión del final. Me gustó. Hasta ahí. Lo que fue el final final. Y todo lo que fue la temporada en sí. Me gustó bastante. Y eso fue todo el video por hoy. Espero que les haya gustado. Mi reseña. De lo que fue la tercera temporada de Elite. En un futuro voy a empezar a subir. Muchas más reseñas. De series y películas. Pero bueno. Esta fue la primera reseña de serie. Espero que les haya gustado. Si así ya saben. Denle like al video. Comenden que les pareció la serie. Y suscríbanse. Que ya estamos por llegar a los 10.000 suscriptores. Y es lo más importante de todo. Nos vemos en la próxima. Chau.